Hola Pues tú no estés aquí entonces Y... Nadie te invitó al vlog de hecho Todos están invitados menos Joshua al vlog No importa, no te quiero ser famosa No te quiero ser famosa Ay quisiera Pues ya saliste desde uno y mira que ¿Cuántas vistas tuvo? Una, una porque salí Joshua Bueno ya es... Exacto Y ay les gustó mucho como velabas eh Subí el vlog de como velabas Ah es exacto, pero venimos A una escuela que no es la nuestra Obvio que se ve mejor que otra que Ay que mala Se ha aplaudido y bueno La solución completa Ahorita les cuento más porque ahorita vamos como que caminando a tomar El bus para que nos lleve A la conferencia o no sé qué Al campo 2 Y ahí va Diany Ajá ahí va Diany Holly que siempre ve los videos Uy Es la mejor Diany Pero bueno Mira Karo como vuelve Si Karo viene enfrente por eso es que no viene Porque se vino con otros Hola Hola pues ya Ahí viene Karo Karo viene echando pleito no sé por qué Un ratito Quedó Se quedó Big Man, Jami, Peña, José Juan y Paraguay Y ahora va a estallar Diana Con su soledad Diana Con su soledad Y ahí vienen todos los de mi salón Ahí Todo Bueno y aquí enfrente viene Dani Dani Y Karen Casi golpea Karo Estuve más o menos Pero ahorita vamos a una fiesta Vamos a ir a una fiesta Y un ratito Karo hasta morir Mi novio no me da permiso Ah no, no, no No puede salir Ya viste, Dami, si estás viendo esto Dale sus golpes ¿Qué dijiste? Ahí estás, ¿no es que querías que te grabara? Dale, dale, dale Saluda A ver si te grabamos a la fiesta ¿Vas a ir a la fiesta? Hola Dani ¿Vas a ir a la fiesta? No, porque tengo otro compromiso Yo también tengo compromiso No No porque tenga No porque Karo ya tenga novio Ya no quiera hablarme, eh, disculpa Karo ya tiene novio Calla, calla, salúdalo Saluda a David Hola David Hola David, eres el vecino Preséntate ¿Sí te ves ahí? ¿Eres el vecino? Y ya Y ya, 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 ya Fue mucho momento de su cama Ahorita ya, al rato a ver si les grabamos un poquito Y ya después lo conocen Y... Les iba a decir que íbamos a ir hasta Tihuacán Pero... después ya les platico Porque Karo se va a dormir No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué me enamoré A ver, a ver, a ver A ver, a ver la búsqueda No sé por qué No sé por qué Sí, sí, cantando Es que él quiere grabar el talento del señor Vamos a la carla de airway, no sé si les gusta pero nos agarró el tiempo. ¡Bravo! Sí, sí, una, dos, tres. ¡Che que te muera la mi papá! ¡Che que te muera la mi mamá! ¡A la mío! ¡A la mamá! ¡A la mi mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ra, ra, ra! ¡A la mamá! ¡No bien! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven! ¡Nos vemos en África! es el laboratorio de Juan Pablo Nacho, muy importante, no recuerdo su nombre pero vamos a la práctica. Martín, ah no, Martín viene despierta, hola. Ahí vienen todos. Ah, por ahí va. Nos paramos de ahí. Nos paramos de ahí. Yo no sé ni siquiera de las horas, creo que nos estará como una hora. Disculpen, les vamos a ver mucho, pero vamos. Sí, pero no. Pero nos vamos en la transporte. Vamos a hacer una de grabaciones, la verdad estoy bien cansada. No creo que pueda grabar en la práctica, se puede grabar un poquito. Uy, está despertando Carlos, ya se volvió. Pero sí, estoy muy cansada, yo también estoy cansada, pero no puedo dormir en el transporte. Y solo quiero despertar con Martín. Allá. Algo para ti. Conoce mi respeto, pero me refiero a mis amigos. Sí. Y la música, todo lo que creo que es. A Martín es como todo muy bien. Ya, despertó caro. Pero para ti para salir de bien. Tengo cara de dormida. Sí, despertó caro. Yo creo que ya falta como una hora para llegar. Una besita, acomodas toda tu ropita. No, menos, man. Ya se la acabó. Menos. Ah bueno, entonces es como media hora. No, como media hora. Oigan, ¿y qué pasa con nuestro pastel? Pues, ah, déjenme quitarlo de cara. Ya nos cambiamos, ya nos vamos a arreglar. Y estamos ahorita, ahorita estamos en el franco mexicano. Les voy a mostrar un poquito, para que vean. Esta es la escuela. Está muy muy padre, la verdad. ¿Verdad? ¿Qué se hace? 4 minutos. Pero, sí, ya lo estamos haciendo. Y... Porque, la verdad morimos de cansancio, de hambre, de todo. En una de esas zonas. Ah, ah, sí. Antes de que se vayan a deshacer nuestros pasteles, déjenles enseño el mío. Ahorita les presumo el de... Este es el de Caro. Primero vamos a presumir el de Caro. Déjenles botar la cámara. Este es el de Caro. Está bien, bien bonito. ¿Cómo se llama? Carlos Magno. Carlos Magno. Y este es el mío. Uff. No quiere que lo vean. Vean. Este es el mío. Este pastel viene costando como... Dos... Trescientos ochenta. Como trescientos ochenta el pastel. Y... Está... Habla Jomi. Dime qué dices Jomi. Pues no te lo vendería. No, de hecho no. De hecho sí, la gente... Mucha gente no... No pagaría. Pues sinceramente yo no pagaría trescientos ochenta por un pastelito tan pequeño. La verdad. Pero pues lleva muchas cosas muy buenas. Son exportadas por eso que es el precio. Y... Este... Sí, estamos aquí. Pero ya... Ya nos queremos ir, la verdad. Es que no... Es que no. Es que no. Es que no. Mi video todo feo. Casi no hablo y yo seré... Es que... Es que la voz... Siempre la voz la tiene... O sea, tan solo aquí en el vlog. O sea, casi no te escucha. Ahí no. Casi no te escucha siempre porque... Tiene la voz muy bajita Karo. Pero así es su voz. Sin modo que grite y así. Dicen que grite pero... Le duele la garganta Karo. Pero bueno. Sí, ahorita no... No creo poderles hacer más vlog. No sé. No sé. Pero... Quería pues explicar un ratito. Eh... Esto les voy a dejar como... Un video junto de dos días. ¿Para ya sé? Porque no he hecho vlog. La verdad hemos estado bien ocupadísima. 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 Sí, yo la otra semana ya hacía un examen y... ¡Eh! No hemos hecho ya. ¿Te acuerdas? ¿Ya ves? No hemos hecho lo de barreto y lo de cálido. ¿Ya viste? El señor de allá ya nos está esperando para que nos vayamos. Oh, sí, de hecho. Bueno, pero pues ya nos vamos. Ya. Nos vemos tal vez al ratito. No decía ya vlog. Pero si no, pues me decido si lo ves. Sí. Y... Nos vemos en un próximo video. Sí. ¿Qué de Karo? Ya. La sombra de Karo porque estamos al revés. Sí, la soy negra. Bye. 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 Soy colombia. No por verano. Ahí está, ahí está. Con esta parezco foto. La...